hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como la pasaron el fin de semana gracias por estar acá siempre pendiente de cada uno de estos vídeos y comparten con amigos y familiares en este vídeo vamos a estar hablando noticias importantes acerca del estímulo económico también de lo que han dicho acerca de las mascarillas faciales y también vamos a estar hablando del crédito tributario para niños así que no te pierdas en detalle este vídeo bienvenidos amigos y muy feliz por todos aquellos que se suman a esta comunidad gracias por estar acá los que están desde el principio en este canal y los que se han sumado día a día y recordarles que al final del vídeo estamos saludando a más personas como también los que primero comentan hoy es lunes 26 de abril de 2021 y estamos felices porque han enviado más estímulos económicos lo dijimos en el vídeo anterior que se enviaron más estímulos económicos por cheques de papel que por depósito directo así que si usted no le ha llegado todavía esperemos que estén muy pendientes de sus correos postales porque allí debe estar su cheque de estímulo económico también se han enviado tarjetas de débito también depósitos directos pero la mayor cantidad fue de cheques de papel así que muy pendientes todas aquellas personas que no les había llegado este estímulo económico de 1.400 dólares y también aquellas personas estuvimos mencionando las del seguro social que se encuentran también en el extranjero y van a estar recibiendo este dinero por eso me gusta que me dejen acá abajo en los comentarios ya voy recibiendo el estímulo económico ya me llegó y que también coloquen su estado porque si las personas que viven en sus mismos estados tienen una idea de cuándo les estaría llegando el estímulo económico ahora vamos a hablar del crédito tributario por niños recuerden que en la ley anterior se aumentó este monto para los niños menores de 6 años de 3.600 dólares y para aquellos niños de 6 a 17 años se les daría 3.000 dólares pero la nueva modalidad es que a partir de julio de 2021 esto podría ser adelantado para muchas familias que ha mencionado el IRS ellos han dicho que a partir del primero de julio va a estar allí un portal especial para que todas aquellas personas que decidan pueden solicitar allí que se les sea adelantado se les adelantará la mitad de este crédito tributario lo que sería equivalente a 300 dólares mensuales aquellos niños que tengan un monto de 3.600 dólares y para los niños que califican por 3.000 dólares se les estará dando 200 dólares mensual y todavía hay personas que se confunden con esto y el crédito tributario es para el año que viene cada vez que usted realiza la declaración de los impuestos y si califica les están devolviendo un dinero por niño a esto es lo que se refiere el crédito tributario del 2021 que se da cuando usted declara los impuestos en el 2022 del año pasado sin embargo ellos han mencionado que los datos desactualizados pueden desencadenar un pago excesivo del crédito fiscal y la necesidad de devolver los fondos así que amigos si usted calificaba anteriormente para este crédito y le envían el pago adelantado ahora a partir del mes de julio y cuando usted presente su declaración de impuestos actualizada ya no califica para este crédito entonces tendrá que devolverlo ellos lo han mencionado acá y son muy estrictos con esto así que pendientes amigos porque usted podría estar devolviendo este crédito tributario el año que viene sin embargo ellos también han mencionado que hay una protección de 2000 dólares para las personas con ingresos más bajos se protegerán hasta 2000 dólares por niño del reembolso si el error se debe a cambios netos en el número de niños calificados según el servicio de investigación del congreso sin embargo los montos de crédito que excedan los 2000 dólares aún tendrían que reembolsarse ahora vamos a hablar de las personas que califican para que usted lo tenga bien en claro los contribuyentes solteros con menos de 40 mil dólares en ingresos califican para el monto total de los 3000 o 3600 los jefes de familia y las parejas casadas que presentan una declaración conjunta califican si sus ingresos son menos de 50 mil dólares y 60 mil respectivamente ahora la cantidad protegida de los 2000 dólares se elimina gradualmente a medida que aumentan los ingresos los contribuyentes solteros con más de 80 mil de ingresos o 100 mil para los jefes de familia y 120 mil para los contribuyentes conjuntos no estarían protegidos de ningún pago en exceso así que amigos tengan muy en cuenta esto porque si usted le va a estar adelantando este monto ahora a partir del mes de julio pero cuando usted presente la declaración y ya no califica entonces tenga en cuenta que usted debe devolver este dinero el año siguiente con respecto a la vacuna y al COVID-19 recordemos amigos que los últimos reportes han demostrado que 3 millones de dosis están siendo implementadas diariamente y esto va ocasionando un aumento en la economía ya que muchas personas van retornando a sus trabajos y también una fuente familiarizada de la NBC News ha reportado el día de hoy que la administración Biden está programada para relajar la guía de salud pública federal sobre el uso de mascarillas al aire libre tan pronto como esta semana así como ustedes lo escuchan amigos esta fuente está mencionando que posiblemente el día de mañana martes ellos van a sacar una guía actualizada con respecto a las mascarillas al aire libre puede que esto sea una diferencia para las personas que ya estén vacunadas como también se digan unas pautas diferentes para los que todavía no se han vacunado así que vamos a estar pendientes a lo que vaya a suceder esta semana específicamente el día de mañana como acá lo están mencionando y que creen ustedes amigos piensan que ya debería quitarse el uso de la mascarilla al aire libre o piensas que todavía no bueno y que dice la guía oficial del CDC hasta ahora quien es el centro de control de enfermedades infecciosas del país ha mencionado que es posible que si usted está al aire libre no tenga que utilizar las mascarillas sin embargo en sitios en establecimientos en interiores usted debe todavía utilizarla y que también hay áreas que pueden tener mandatos de máscaras mientras están en público así que hay que verificar estas reglas de acuerdo a su área local y también a su estado bueno amigos me alegra informarte antes de despedirme quiero saludar a los que primero comentan y ellos fueron isabel lópez jose carreras meldrey macías darcy mora y también como siempre estamos saludando a más personas un saludo para luz alas óscar martínez fifa ribas iván vázquez moraima pichardo isabel lópez mariela pérez antonio herrera brenda canales y sergio jaimes gracias a todos ustedes que comentan les envío un abrazo saben que son especiales por este canal gracias por su amistad y por su apoyo siempre los veo en el próximo vídeo recuerden que todo lo podemos en cristo que nos fortalece hasta luego amigos bye